Todos los días es lo mismo, hijos de puta, cuidao, hijos de puta, cuidao, todos los días, todos los días, la tercera vigo con Chitumales, una puta va esperando, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, cuidao, ahora que el espacio por completo contado con Chitumales le interesa una caja, hijos de puta. Todos los días, hijo de puta, todos los días, todos los días es lo mismo, hijo de puta, cuidao, todos los días es lo mismo, que es hacerse un pelón en pelón todos los días, una hora esperando, tres niños que no pararon, tres, dos, de caminar de albomeo hasta acá, para que me pararan. ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Hagan bien su hueá de pega, desgraciados culiados! Ahora que no les pagan por boletos cortados les ha interesado una raja, weón. ¡Basán de largo los conches sumables! ¡Se demoran una hora y después pasan de tres microjuntas, weón! ¡Maricones de mierda, culiados! ¡Papagó el tijito! ¡Ay, Dios, por Dios! ¡No agradezco! ¡Es que de repente igual echar ya a esa weá! ¡Tuve que suplicarte para que parara el hueón! ¡Juntando las manos, culiados, para que por favor parara el hueón! Hoy no estoy en la cola de caja. No podemos esperar hasta que la regla de caja.